misteriosos y hay uno dos tres siete muy misteriosos pero puedes poner la luz acá? si, si, muy misteriosos muy misteriosos si, muy misteriosos vamos a ver más, acerca de otras cosas vamos a ver más que podemos ver? a la abuela muy misteriosos tengo que cortarte la nariz ahora muy misteriosos mira el árbol ahora vamos a cariñito a cariñito a cariñito? pará que está ahí está cariñito mirá, uff, desapareció la sustancia fue la luz, papá tonto ah, bueno papá tonto bueno ah, epa, epa como tonto como tonto te digo tanto no no, no soy tonto yo digo soy tonto no